Broma que bonitos ojos tienes, a mi agua ñañaña sale mal ¿Qué bonitos ojos tienes? Quiero cantarte una canción Quiero cantarte una canción Sospechoso Hoy me vestí así Porque voy a aprender un baile Sabroso Y veniste con tu chaquetita, con tu blin blin Con el blin blin Y mi chaquetita ¿Cómo estoy? Primero tiene que dejar su corazoncito Ya, oye ya Es Qué bonitos ojos tienes, quiero cantarte una canción Muy bien Pobre de ti que no sea así Porque te voy a sacar la mierda La mierda Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el baile ¡Ay! Tú blin blin, tú blin blin Ya Ahí lo que me he hecho Y me saco el polerón también Bien Bien